Mi esposo y yo quisimos hacer la prueba y fuimos a hacer la compra hoy en diferentes sitios. Compramos exactamente lo mismo. Ahora, hay una diferencia bien grande entre la compra de él y la mía. El precio. Él pagó demasiado por esto. Yo pagué mucho menos por lo mismo. Pero claro, yo hice la compra en grande. Y él, yo no sé. ¿Y tú? ¿Estás pagando de más? ¿Por qué? Confirmado. Grande es el que más barato vende.